¡Ayuda! No, 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 haciendo el emote al papillón ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Ya despertó al chimpancé descontrolado Esto se va a poner feo Por aquí vienen chicos, ahí está el tipo que me hizo emote, toma Ya recibió su palmadita Ok, ok, tenemos su compañero ¡Adujense! Toma, buenísima, para que vean que no pueden hacer emote al papillón Desmayó a mi compañero, ahí está Toma Vale, vale, sobra el último chicos ¡Opa! ¡Hey! ¿Qué pasa Platino Agresivo? Déjenme en los comentarios en qué juegas ¿Tablet, PC o Mobile? Bueno chicos, tenemos aquí el nuevo personaje Skiller Por un diamante, eh Ahora lo mejoramos el nivel máximo Para ver su poder de este personaje La verdad he estado esperando mucho, eh Dice que dice Libera una onda sónica Hacia adelante Daña cinco paredes glue Ok, vamos a poner a prueba Tengo aquí Uno, dos, tres, seis hielos Y vamos a ver si rompe cinco hielos ¿Están preparados? Que comience el desastre Aún no acaba ahí chicos En una distancia de 100 metros De igual forma Destroza paredes Imagínate imaginador Tenemos a un enemigo ahí curándose Y usamos la habilidad Y aún tenemos más Cada pared glue dañada aumentará la recuperación de PB a partir de nueve puntos A ver si entendí Cuando usamos la pared Si usamos otra pared Igual chicos Sigue recuperando Si tenemos hielo infinito Tendremos mucho más vida ¡Wow! Y por último ¿Será que esta habilidad rompe la bola del bicho? Yo no sé Pero vamos a verlo A ver Ni una cosquilla chicos El bicho sigue siendo El bicho ¡Sí! Vaya, vaya chicos Déjenme en los comentarios ¿Qué les pareció esta habilidad? Yo creo que lo voy a usar por un buen tiempo ¿Eh? Sí Y si quieren ver al papillón jugando PvP Aplicando la famosa hielo agachadito Deja tu like para darme aquella energía Que yo estaré entrenando ¡Ja, ja! Sí Como si estas cosas pasaran ¡Vamos que vamos! Estamos en duelo de escuadras A ver qué tal nos va con esta habilidad Vamos a esperar al primer bicho ¡Ahí está! Pasó tan rápido que no lo vi, ¿eh? ¡Oh no! Está atacando aquí arriba a mis compañeros ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Júntale bien! ¡No, no! Estoy con la USP Con esta armita solo haremos cosquillas Vale, no importa No importa Así lo acabaremos a cosquillazos ¡Vamos! ¡Buenísima! Lo desmayamos a cosquillazos ¡Ja, ja, ja! Vamos por la siguiente víctima, ¿eh? ¡Ahí está! ¿De nuevo este tipo? ¡Vamos! ¡Buena, buena! Creo que ya lo había acabado, ¿no? ¡Vale! Vamos a esperar por aquí ¡Uno! ¡Vamos! ¡No! ¡Activó al bicho! ¡No! ¡Vamos, amores! Perdimos con los gemelitos ¡Ah! Ya comenzamos así Haciendo emotes, ¿eh? ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Dale, chinito Vamos sigilosamente por aquí ¿Cómo lo llamamos a esta técnica, eh? No lo sé ¡Ahí viene un saltamonte! ¡Vamos! ¡Caramba! ¡Se puso paredes ahora! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, buena, buena! Ok, vamos a rematarlo de una vez ¡Opa! ¡Llegó otro saltamonte! ¡Buena! Ya mandamos a dormir a dos ¡Ja, ja, ja, ja! Calmao, pescado Que el chinito está aquí, ¿eh? ¡Victoria! ¡Buena! ¿Tenemos que remontar? Ahora mismo me siento como un pitbull Fuera de la correa Hasta que no me den mi huesito No paro Así que, cuidadito conmigo Que soy peligroso Si mis olfatos no fallan Creo que vi dos cabecillas ¡Ah, ya fue uno! ¡Hay otro! ¡Ah, no, no, no! ¡Vamos, acelera, John! Cuidado, ¿alguien activó el bicho ahí? A ver, vamos a lanzar pokebolas A ver si conseguimos cazar O no me digas que le están salvando ¡No! ¡Vamos! ¡No, activo el bicho! ¡Lo van a salvar! ¿Ahora qué hago? Vale, cuidado, cuidado Vale, vamos con todo ¡Ratatatata! ¡Ya, buena, buena! Vale, vale Por lo menos desmayamos a dos Chinito esperando a su víctima ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Vamos! ¡Carambas, me la robaron! ¿Por qué? Ahí está uno Ya lo vieron, ¿no? A ver, a ver ¡Toma! ¡Vamos con todo! ¡A rushar estilo chimpancé descontrolado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh no! ¡Tenemos a un bicho por aquí! ¡Cuidado! ¡Carambas! ¡Esta habilidad no rompe el bicho! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Oh! ¡Nos tocó este mapa! ¡Donde la malvada canta! ¡No! Pero antes, hagamos un trato No lo sé Si consigo aplicar la famosa con la malvada Dejas tu like ¡Trato hecho! ¡Vamos que vamos! Zigzag, por si acaso Vamos por la primera víctima, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Buena, vamos! ¡Acelera, John! ¡Lo van a salvar! ¡Lo van a salvar! ¡Vamos! ¡No lo pueden salvar, eh! ¡Ese tiro me costó un ojo! ¡Cuidado! ¡Ya lo agachadito! Por lo menos no lo salvaron, ¿eh? ¿Quién tiene tantas pokebolas? ¡Aquí están dos! ¡Vamos! ¡Carambas! ¿Qué haces, John? ¡Puntaré bien! ¡No! ¡Qué hice, no! Vale, por lo menos aplicamos la famosa, ¿eh? Así que espero que hayas dejado tu like Porque trato es trato, ¿eh? ¡La verdad! ¡Puya! ¡Buenísima! Le remontamos a los gemelitos Porque hizo emote al papillón ¡No se esconda! ¡Puede salir! ¡Caramba! ¡Solo estoy haciendo cosquillas con esto! ¡Buena! ¡Una palmadita! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a rematarlo de una vez! ¡Aguanta! ¡Chinito al rescate! ¡Buenísima! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Calmado, pescado! ¡Que no panda el cúnico! ¡Que el papillón está aquí, eh! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Creo que están aquí abajo, eh! ¡Van a venir con todo! ¡Estamos dos contra cuatro! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Vale, vale! ¡Calmado! ¡Ya activaron el bicho! ¡Mira cuántos bichos hay! ¡Ah! ¡Está haciendo emote! ¡Carambas! ¿Qué pasó? ¡No me la creo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Oh no! Tomó la famosita. ¡Hay que rusharlo de una vez! ¿Dónde estás? ¡Vamos con todo! ¡Estilo chimpancé descontrolado! ¡Sin miedo! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Puedes irte con tu emote? ¡Ahora sí! ¡Sobramos dos contra dos! ¡Ahí tenemos otro bicho! ¡Y el otro dónde andará, eh! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos a avanzar un poco! ¡Cuidado compañera! ¡No! ¡No hay de otra! ¡Vamos a romper esto! ¡Y vamos a saltar! ¡No! ¡Tranquilos que estoy bien, eh! ¡No me la creo! ¡Pensé que había muerto! ¡Vale! ¡Cúrate, John! ¡Esta partida ya la tenemos! ¡Vale! ¡Vamos a rodear por aquí! ¡No, no, no! ¡Calma, calma, calma! ¿Quién le desmayó? ¡Ahí está! ¡Toma una palmadita! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Hay uno más! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Pero qué pasó! ¡Ah! ¡Se quiere escapar del papillón! ¡Ya saben! ¡Ya saben! ¡Ah! ¡Nadie se escapa del papillón! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguantamos por aquí! ¡Porque seguro viene alguien! ¡Esta! ¡Toma! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos a rematar de una vez! ¡Oh, no, no, no! ¡Compañero! ¡Ahí vengo! ¡Curado! ¡Carambas! ¡Alguien me hizo cosquilla! ¡Está aquí abajo! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Carambas! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Buenísima, buenísima! ¡Ok! ¡Ahí vengo, compañero! ¡Vale! ¡Solamente sobra uno, eh! ¿Será que lo va a salvar? ¡Esta! ¡Vamos! ¡Carambas! ¡Está muy agresivo! ¡Sí! ¡Puya! ¡Hicimos puya en el lago! ¡Genial! Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Déjenme en los comentarios qué les pareció la habilidad. Y espero que les haya gustado el video. Como siempre, gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo. ¡Los quiero mucho! ¡Diviértanse siempre! ¡Chao! ¡Fui! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.